¡Loco primero, April! ¡Mira el arcoiris! ¡Es una arcoiris! April, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una arcoiris. ¿Arcoiris de colores? ¿Qué vamos a usar hoy día? Vamos a hacer rojo, naranja amarillo, verde, azul, molado, varón y negro. ¿Qué más vamos a necesitar? Aquí pone papel. Y un poquito de... ¡Agua! ¡Agua! Ok, aquí vamos. Agarrar un pedazo de papel toalla y lo vamos a separar en dos. Así. Y luego vamos a cortar un poquito de las esquinas. ¿Ok? Así. Así. Entonces ya tienes tu papel separado así. Gracias, mamá. ¿Vas a necesitar color verde? Muy bien. Ahí. Muy bien. Te agarro. Muy bien. Sigue. Para allá. Para acá. Ajá. Despacito. Muy bien, April. Despacito. Muy bien. Sigue para allá. Para allá. Avanzando. Ahí. Sigue avanzando. Muy bien, April. Muy bien. Sigue ahí. Sigue avanzando para allá. Ajá. ¿Vas a pintar color azul? Sí, para acá no va a ser mucho fuerte. It's okay. Muy bien. Pintamos color azul. Muy bien, April. Ajá. Vamos pintando palitos, palitos. Hacemos palitos. Muy bien. Seguimos haciendo palitos. Ajá. Muy bien. Abanzo, avanzo. Ahora, ¿puedes abrir el amarillo? Uno, dos, tres. Eso. Vamos a pintar con color amarillo. Igual, hacemos palitos. Palitos, palitos. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien, está excelente. Esto despacito. Wow. Muy bien, April. Muy bien. A ver, ¿con qué color? Con la naranja. Ya hacemos. Ya. 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 Muy bien. ¿Ese no es naranja? Sí, es naranja. ¿Listo? Este es rojo. Este es rojo y este naranja. Ajá, te toca naranja. Ajá. Hacemos palitos. Palitos, palitos. Palitos. ¿Para pintar con rojo? Ok, vamos. Palitos, hago palitos. So, April le hizo excelente trabajo pintando un rainbow. So, ahora yo voy a hacer el otro. Ahora tenemos nuestro arco iris que hicimos. Doblamos el papel toalla en dos y pintamos los colores de un arco iris. Este lado lo hizo April, este lado lo hizo mamá, pero los dos se ven bonitos. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de agua en unas tazas. Vamos a poner el arco iris. Vamos a agarrar tu arco iris. Ok, y lo vamos a meter. Ponlo. Ponlo en el agua, lo ponlo, lo ponlo. Mételo, mételo, mételo. Mételo, mételo. ¡Mira el alcohín! ¡Es una alcohín! ¡Es un alcohín! ¡Es un alcohín! ¡Es un alcohín! ¡Y vamos a hacer una vuelta así! Ajá